¡Suscríbete! 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 muy técnico y ahorita está manejando la distancia muy bien Esta será la pelea número 40 para esta que es Giovanni el Ruso Caro, un hombre tiene 24 peleas ganadas, 19 por la vía del cloroformo, tiene 11 derrotas, 5 por la vía de la detención técnica, 4 empates de manera que vamos a ver una pelea para saber que armas porta esta que es el Ruso Ricardo López Nava Ligeramente más alto, los brazos más largos por parte del Ruso Caro aquí un pisotón donde perdió el equilibrio el Ruso Caro que va hacia adelante que está buscando la pelea va a ser un combate de experiencia de parte del cochulito Montiel contra la juventud del Ruso Caro Efectivamente los argumentos pugilísticos desde que es el Ruso Caro será siempre ir hacia el frente pero hay que rememorar hay que consignar, no hay que olvidar que es un excelente contragolpedor este que es Fernandito Fernandito Montiel que pelea señoras y señores cuando enfrentó exactamente el 15 de diciembre del año 2000 enfrentó al chino García ganó el Centro Mosca organización mundial de boxeo en Ciudad Obregón en el estado de Sonora y vean nada más la enorme capacidad ofensiva la mano derecha martillada manejando la mano izquierda tercero sobre la superficie José Guadalupe García González de manera que está garantizada la sanción la mano izquierda de Giovanni el Ruso Caro que es un peleador que siempre va hacia el frente que es un agarrido que es un hombre que no le importa lo que le den termina el primero a través de la tradición de Televisa Deporte aquí tenemos la repetición primer asalto bien con la izquierda bien con la izquierda de forma curva el Ruso Caro conectó a Pochunito Montiel que hizo una pelea en retirada los brazos más largos llega primero la mano izquierda y aquí un izquierdazo de Pochunito Montiel que hace trastabillar al Ruso Caro que lo asimila y va hacia el frente sonó la campana segundo episodio en la voz emocionante de mi compañero Jorge Mille ándele ándele vámonos ya con este segundo episodio Fernando Ecochulito Montiel tres veces campeón del mundo enfrentando a Giovanni el Ruso Caro el de Labondojito allá en el Distrito Federal que bien con la mano derecha entra el Ruso Caro rapidito entró y aquí la respuesta por supuesto de Fernando Ecochulito Montiel un maestro de verdad en el mundo del boxeo en el mundo del boxeo el Cochul estético de todo todo enfrenta un hombre con todo el corazón con el que tiene este que es Giovanni el Ruso Caro que ahora se le va el protector bucal se le cayó el protector anatómico bucal y como lo marca la regla lo tienen que enjuagar en su esquina se lo colocan y se reanudan las acciones debe tener velocidad Fernando Ecochulito Montiel aquí el punto es que debe estar en todo momento alerta porque viene rápido con una gran condición el Ruso Caro que va con todo hacia el frente el punto fino del finito ya lo escuchó usted el hombre que ya tiene por supuesto su lugar allá en Canastota Nueva York en el Salón de la Fama al lado de Grandes Inmortales como también lo hace por supuesto el Púas Olivares falla con la mano izquierda pero alcanza a asestar el golpe con la mano derecha Fernando Ecochulito Montiel recibe también el gancho de izquierda de Giovanni el Ruso Caro saludos a Marcos Huerta a Fernando Quiroz y a todo a todos los tejanos que les gusta volar y vaya que lo hacen altísimo así también lo quiere hacer el Ruso Caro atención ahí la mano izquierda perfectamente la repetición de Fernando Ecochulito Montiel contra las cuerdas sale de ahí vámonos dice el Ecochulito nuevamente ya vea con la mano izquierda Giovanni el Ruso Caro ese uh que usted escuchó es de el Finito López porque vaya que lanzó bien la mano derecha el Ruso sobre el rostro de Fernando Cochulito Montiel en su esquina su padre y sus hermanos Manuel Montiel y compañía del otro lado Manuel López quien es compadre de hecho de Giovanni el Ruso Caro falla con la derecha pero alcanza a ni dar el golpe con la mano izquierda Giovanni el Ruso Caro otra vez la izquierda que explota sobre el rostro de Cochulito Montiel en este que es el segundo episodio trata de quitarse ese incesante ya veo con la mano izquierda el Cochulito con un pasito hacia atrás 10 segundos y hacia abajo vamos a ver cómo cierran este segundo episodio aquí en Televisa Deportes sábados de Corona donde los boxeadores se hacen campeones terminó el segundo el segundo episodio Gracias.